Cuando tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti. Todos mis días. Todo mi soledad y el sitio de tu bondad hoy lo llena mi dolor. Se cumplió el plazo final y la vida te falló. Así se cumplió mi vals. Y aunque el alma me destroce, la canción que tú conoces será el himno de los dos. Pues te veré junto a Dios cada domingo a las doce. Y en esta casa vacía, porque ya no estás en ella, solo quedarán tus huellas sepultando mi alegría. La ropa que te ponías, aquel libro sin cerrar, la chompa sin terminar que me tejían tus manos y el canario que compramos que no volverá a cantar. Todo, todo está lleno de ti, vacío por tu ausencia. La sombra de tu presencia será el sol de mi vivir. Algún día he de partir, he de marcharme deprisa. Y el rayo de tu sonrisa me señalaré el camino y nos uniré el destino en la gloria de los dioses. Algún domingo a las doce, cuando termine la misa. Cada domingo a las doce saldría la ventana, para esperarte como antes después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma, que esperan tus pasos, buscando mis brazos y sin tu sonrisa. Se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas. Cada domingo a las doce, después, después de la misa. Cada domingo a las doce, después, después de la misa. Cada domingo a las doce, después de la misa.